Como me apena el verte llorar, toma mi mano, siéntela. Yo te protejo de cualquier cosa, no llores más, aquí estoy. Frágil te ves, dulce y sensual, quiero abrazarte y te protegeré. Esta fusión es irrompible, no llores más, aquí estoy. En mi corazón tú vivirás, desde hoy serás y para siempre amor. En mi corazón no importa qué dirán, dentro de mí estarás siempre. No pueden entender nuestro sentir, ni confiarán en nuestro proceder. Sé que hay diferencias más por dentro, somos iguales tú y yo. En mi corazón tú vivirás. Desde hoy serás y para siempre amor. No escuches ya más, que pueden saber, si nos queremos mañana y hoy entenderán. Lo sé, tal vez el destino te hará pensar. Más la soledad tendrás que aguantar, entenderán. Lo sé, tal vez el destino te hará pensar. Lo sé, lo haremos muy juntos, pues en mi corazón. Créeme que tú te dirás Estarás dentro de mí hoy y por siempre amor Tú en mi corazón No importa qué vida no sufras más Dentro de mí estarás, estarás siempre Siempre Aquí siempre Para ti estaré siempre Siempre y por siempre Solo mira a tu lado Solo mira a tu lado Solo mira a tu lado Yo estaré siempre